¡Vamos! Bueno, señoras y señoras, nos vamos con la que sigue. Estamos mirando una carrera de dos caballos tapados. Cuadra la araña contra cuadra Don Pepe. Son trescientas cincuenta yardas. I can't see over there. Disculpe, aquí vamos a estar en las trescientas yardas porque en las tres cincuenta no tengo escalera para ver y nos tapan mucho. Pero después de la carrera nos arrancamos para las tres cincuenta y les enseñamos la final. Cuadra la araña contra cuadra Don Pepe. Ahí está cuadra la araña, carril derecho. Son dos caballos tapados. Son tapados, señores y señoras. Don Pepe, carril izquierdo, cuadra la araña, carril derecho. Les recuerdo que yo estoy en las trescientas yardas. La carrera va hasta las trescientas cincuenta. La carrera va hasta las tres cincuenta, señores y señoras. Yo estoy en las trescientas yardas. Después de la carrera arrancamos para las tres cincuenta y les enseñamos la foto oficial como siempre. Estamos mirando cuadra la araña contra cuadra Don Pepe. Trescientas cincuenta yardas, todo parejo. Esta es trescientas cincuenta yardas. La carrera, estamos en las trescientas. Les recuerdo que estamos en las trescientas. Cuadra la araña contra cuadra Don Pepe. Caballos tapados, todo parejo, tres cincuenta. La que sigue es la primera eliminatoria de los pesos pesados a las dos cuarenta y cinco, señores y señoras. Ya mero llega la hora para la primera eliminatoria del día. La carrera, esta es la primera eliminatoria del día. La carrera, esta es la primera eliminatoria del día. La carrera, esta es la primera eliminatoria del día. La carrera, esta es la primera eliminatoria del día. La carrera, esta es la primera eliminatoria del día. Arron Martínez, saludos para la cuadra Soriano. Saludos a todos Gracias de estar aquí con nosotros Nuestro punto de vista Video y fotografía Pérez Estamos en las 300 yardas La carrera va a las 350 yardas Todo parejo Estamos mirando a cuadra laraña Contra cuadra Don Pepe Saludos a todos Saludos para todos Saludos Ahí se me hacen el gran favor De compartir y sigan la página Gracias por el apoyo Estamos mirando Cuadra laraña Contra cuadra Don Pepe 350 yardas Estamos en las 300 yardas Después de la carrera Arrancamos para las 350 Para ver quién se la lleva Con la foto oficial Como siempre De parte de sus amigos De video y fotografía Pérez ¡Oh no! ¿Qué es eso? ¡Oh, no! Después de esta se viene en la primera eliminatoria de los pesos pesados a las 2.45, señores y señoras. Ya mero llega la hora. Ya mero llega la hora. Ya mero llega la hora. Gracias, amigo. Así la vamos a ver para los pesos pesados. Señores y señoras, gracias por el apoyo. Puerta 4, cuadra La Araña, puerta 2, cuadra Don Pepe. Son 350 yardas, todo parejo. Estamos en las 300 yardas. Después de la carrera arrancamos a las 3.50 para ver la foto oficial. Vinieron, señores y señoras. Vienen parejitos, parejitos. Vamos a las 3.50. Vamos a las 3.50. A ver, quién se la lleva. Vamos a ver las 3.50. La barra aquí. Si hay faja, si hay faja, se la lleva, cuadra de la araña, cuadra de la araña, si él la lleva, Si hay faja, pico panza, la que sigue es la eliminatoria de los pesos pesados, aquí los miramos.